¡COMPAÑEROS! ¡Estamos en directo! ¡Dios! ¡Increíble! ¡Qué musicón! ¡Yas! ¡Qué musicón! Lo voy a bajar un poco, creo, ¿no? Ahí, creo que hay mejor, ¿no? ¿Qué pasa, family? A ver que salude yo por aquí Manuel, Daniel, José Manuel, Miriam, Nieva Bienvenidos todos, compañeros, compañeras Compañeros Hermanos, se ha filtrado el trailer No el trailer entero O sea, no el trailer como tal entero Pero sí, gran parte del trailer ¡Dame ese galvántula, perro! ¿Qué pasa, Pachito? Galvántula, para siempre en mi equipo ¿Qué pasa, Tom? Lucía, bienvenidos todos, compañeros Lo que os voy a traer hoy Antes del directo Es el vídeo que grabé ayer Pero que lo grabé con el micro Muteado Fue lamentable Tristísimo Lamentable a más no poder Pero así es Y como lo grabé muteado Pues de repente me di cuenta Cuando lo estaba editando Y no podía grabar más F en el chat ¿Qué pasa, Piero Poli... Palomino? Piero Palomino Madre mía, vaya nombre, ¿no? Parece... Italiano Piego Piego Vaya musicote os traigo de fondo, chicos Es exagerado, ¿eh? ¿Qué musicón? ¿Qué pasa, perro loco? Bienvenido Perro loco Este sí que está loco, este chico Vale A ver Aquí tengo esto ¿Dónde está la música? Aquí La voy a poner aquí también Perfecto Vale Vamos a ver Se oye bien la música Se me oye bien a mí Quiero saber un poco todo Así que dejádmelo en los comentarios Si podéis ¿Qué tal se oye todo? ¿Qué tal se ve? ¿Se me ve bien? Todo eso Creo que está todo guay O sea que En principio debería estar Volando la cosa Vaya musicote de Trainer Red Que os estoy poniendo, ¿eh? No tiene ningún tipo de sentido Ok Vamos a dedicar Esta hora Antes del Directo A analizar todo lo que se ha filtrado Ver si es cierto ¿Qué porcentaje de cierto creéis que tiene? Yo creo que es bastante cuidado Bastante cuidado Y vamos a ver todos los tuits de RiddlerQ Que se ha vuelto absolutamente loco ¿Vale? O sea Riddler Hoy Entre ayer y hoy No ha parado de tuitear ¿Vale? Ha dejado O sea No sé Se ha vuelto loco tío Ha empezado a poner ahí Pim pam pum pam Habla de Kyogre y de Groud O sea Ni sentido De hecho hay cosas que ni he visto ¿Vale? Para verlo con vosotros En directo Antes del Bueno Pues del Lo que vamos a ver hoy Del trailer Que bueno Ya se ha confirmado Que el trailer Va a ser algo O sea Ya han confirmado cosas Pero Hay más cosas que ver No sé Somos pocos hoy Supongo que es por el tema De la Twitch Capital Voy a ver cuánta gente hay Haciéndolo de la Twitch Capital No Twitter no hombre No Twitter no Twitch Twitch A ver cuánta gente hay Haciéndolo de la Twitch Capital Ya Está Fola No está Fola Vale Está Sekian Papi Gabi Pandarina Daz Vale Mucha gente jugando ya Igual es por eso Aunque bueno No sé O igual es porque No me conocen Ni en mi casa Perfecto Vale Voy a ver que tenga todo preparado Y empezamos a reaccionar Vale De hecho Creo que Aquí Ya tenéis Básicamente El tweet Del anuncio Que hay hoy A las 3 Compañeros Son las 2 Queda una hora Estamos chill Estamos good No hay prisa Vamos a ir viendo las cositas Y os voy a ir leyendo En comentarios La verdad No me esperaba otro trailer Tan pronto Me ha sorprendido a mí también Lucía Sinceramente El hecho de que Ya De que sacaran Hace poquísimo Un trailer Y ahora otro así En plan Pac a pac No tiene ningún tipo De sentido A lo que nos tenían Acostumbrados Que era pues Uno cada dos Tres semanas De chill Información a cuenta gotas No habían sacado Prácticamente nada Pero Game Freak Una de dos O quiere compensar Por la mierda De trailer Que nos dieron La semana pasada De 14 minutos Que fue Joder Fue lamentable O simplemente Nos traen Algo interesante Que tenían programado Y que bueno Pues toca hoy Veremos el tema De los FPS Cómo les va Porque ya sabéis Que en el trailer Que vimos El otro día No fue muy bien La cosa Se veía Bastante mal Como que el trailer Es a la 1 Yo pensando que iba a ser A las 6 Bueno No sé A qué hora A qué hora te estás refiriendo Pero el trailer Es en 55 minutos Son Las 2 Y 5 En 55 minutos Tenemos trailer De Pokémon Escarlata Y Pokémon Púrpura Cómo que el otro Era un 2 De nota A ver este Si podemos poner más nota A ver Va a ser un trailer corto El de hoy Vale A priori Se ha filtrado ya Que va a ser un trailer corto Ahora hablaremos Ahora veremos toda la información Que se ha filtrado Va a ser muy cortito Por tanto Creo que la reacción Y el análisis No va a durar mucho Sinceramente Bueno Qué musicote os traigo Chicos No tiene ningún tipo De sentido esto El mundo de distorsión Qué locura Qué barbaridad Iba a reaccionar en directo Pues nada Luego con 5 horas de retraso Mavec 5 horas de retraso Son muchas horas No sé si te va a ver alguien Sinceramente No, no Es a las 3 Es a las 3 Ponía la 1 Pero es una UTC Y nosotros vivimos En la UTC más 2 Porque somos guays Bueno, cambiamos entre el más 2 Y el más 1 Cada X tiempo UTC más 2 Quiere decir que son las 3 Hora peninsular Hora española Hermanos Y como estáis leyendo aquí Me fastidiaron un plan Yo tenía plan para hoy Nos íbamos a ir unos colegas De ruta A dar un paseo Por el campo En plan Chilling Y cuando vi esto Cuando vi este tweet Dije Cancelamos plan Y vamos a reaccionar En directo Al pedazo de trailer Que se viene Y además Menos mal que lo hice Porque también Quiero estar este ratito Con vosotros Viendo toda la información ¿Qué pasa Jordi Blaze? Bienvenido hermano Dejad vuestro pedazo de like Se me oye bien No estoy muy Gritando mucho ¿No? O sea No estoy fastidiando mucho El audio Creo que no Es que lo malo Lo bueno de los vídeos Es que bueno Si lo has liado un poco Puedes corregirlo Pero en directo Te pones mazo nervioso ¿Sabes? Vale Bueno Eh Trailer en 43 minutos Chicos 53 minutos Perdón Se me ha ido la olla No sé restar Aquí en mi país El trailer será A las 10 am O sea Son las 9 am Pero perro loco ¿Dónde vives tú perro? En Chile En Costa Rica ¿Se oyenáis? Perfecto Se oyenáis Vale Vamos a seguir con más información ¡Ojo Edipus! ¿Cuándo abres tú perro? ¿Cuándo abres tú directo? Bitch Bitchio Rollo Y media Recién me despierto De locos Chicos O Edipus 13 Eh También va a hacer directo No sé si Pachi va a hacer directo Que estaba por aquí antes Chile Bueno Vaya precisión tengo chaval Increíble Mi capacidad De cálculo Horario Increíble Tenemos a Lu Lu Es fiel De los del tetraloque Ya chicos Lu está siempre apoyando En twitter En youtube O sea es que es increíble Lo de Lu Es espectacular En 20 minutos aprox Perfecto Hacemos llamada luego Perfecto No sé si podré O sea no sé si podrás Tampoco Pero me sirve Vale Siguiente información Que vamos a poner por aquí Vamos a ver lo que ha dicho Centro Pokémon Nada del otro mundo Por supuesto Pero Bueno Importante Miniatura Lo que me ha servido Para hacer la miniatura De hoy chicos La imagen De la nueva líder De gimnasio Que van a presentar hoy Que ya lo tenéis en el título Y lo sabe todo el mundo Va a ser una líder de gimnasio Y para el que esté Para el que esté un poco Familiarizado con los leaks Ya sabréis quién es esta líder ¿No? Porque se filtró hace tiempo Se vio una captura Borrosa Por supuesto Pero se vio una captura Y la vamos a ver ahora Pero bueno Tampoco Yo aviso de los spoilers Poco a poco ¿Vale? Solo falta J para estar Completo el tetraloque Es cierto Pero Pachi va a hacer directo Lo voy a mirar A ver Pachito ¿Vas a hacer directo Pachi? Porque hoy es fiesta Entonces no sé si Va a querer hacer directo O qué No parece que No parece que esté en directo Ni que él tenga preparado un directo Pero igual lo hace Igual lo hace Vale Eh J No sé si tendrá fiesta hoy Supongo que sí Porque hoy es festivo Para todo Peter En España O sea que él debería tener fiesta también A veces me rayo con esto De que Los que No somos de Madrid Cuando es fiesta en Madrid O cuando es fiesta Que no es en Madrid ¿Sabes? O sea como que me rayo un poco con eso Pero es obvio Vale Eh Voy a ver Que estoy mostrándoos Ok Lo estáis viendo Nueva líder de gimnasio Que resulta ser Creadora de contenido En Paldea Esto quiere decir Que es youtuber O streamer Doy por el hecho Que va a ser streamer Más que youtuber Pero puede ser youtuber también ¿Vale chicos? O sea lo veremos La líder se llama Nanjamo En japonés Falta ver como lo traducirán Ahora lo veremos Porque también ya lo han traducido Y tiene un canal de vídeos Vale youtuber Llamado DonamonjaTV Logo en la imagen Aquí tenéis el logo chicos Bueno Eh Mejor así ¿No? Así lo veis bien Así lo veis Como una mierda Pero bueno se ve Da igual El logo da igual ¿Vale? Nombre en inglés confirmado La líder se llamará Lono En este idioma No sé por qué Lono Y no lona Que he leído por ahí también Que podría ser lona Pero bueno Lono No sé O sea me suena más a chico Que a chica sinceramente Pero bueno ya veremos Cómo es Esta líder de gimnasio chicos Ya lo veremos Vamos a dar paso A la imagen Que se filtró ¿Qué pasa Mario Mangas? Bienvenido compañero Estamos analizando Toda la información Que se ha filtrado Porque se ha filtrado El trailer Al completo Ahora lo veréis Porque ahora lo veréis Pero se ha filtrado ya El trailer En el canal de Pokémon japonés Hay un avance ya disponible Ojo Ojo Esto es información Que no tenía yo A ver A ver Pokémon Hub Pokémon Hub Pokémon Bueno No Esto Así no lo voy a encontrar La verdad Pokémon Voy a buscar el canal De Pokémon en inglés Y siempre Lo tienen en recomendados Por aquí Es como llego yo Al canal de YouTube En japonés Porque no sé Llegar de otra manera Chicos Soy así A ver Vídeos Ah Tienen un estreno Tienen un estreno Para el trailer Y cuál es el avance Tío El de ayer De hace un día Pues no lo veo No lo veo Me pregunto Cómo la representarán En el anime Ya veremos El líder tipo hielo Parece chica Y es chico Es cierto Es cierto Lucía El líder tipo hielo Es chica Perdón Es chico Y parece una chica En plan Físicamente Igual este caso Es al revés Parece una chica Y O sea Es el mismo caso Parece una chica Y es un chico Veremos Entra en el estreno Voy Entro al estreno Ojo Hay un trailer Lo vemos Lo pongo aquí Espera Vamos a verlo Dame un segundo Lo pongo aquí Full screen Paramos la música Y hay un trailer De 20 segundos Que bueno No sé si nos va a decir Mucho Pero Ah que no tiene Nada más que esto De verdad Y reaccionamos a esto Por supuesto En pantalla completa A ver Pantalla de carga Se oye algo No se oye nada Oedi Me has hecho mirar Esta basura Baneado el canal Ostras Está guapo Esto ya lo había visto Yo por Twitter Por ahí Ya lo habían mostrado No sé cuánto tiempo Llevará el estreno Puesto Pero Oedi Lamentable Lamentable Lo que nos quería Enseñar Oedi Increíble Perfecto Que me he perdido Que pasa José Manuel Bienvenido Estamos viendo Las filtraciones Que han salido Todavía no he enseñado Lo del trailer Ahora lo enseñaré No os preocupéis Ahora enseñaré Lo que se ha filtrado Del trailer Que vais a flipar Vale Pero Bueno Eso Lo vais a ver ahora Vale chicos Dame un segundito Hacemos transición Y os enseño Información Vale Ya ha salido esto Esto es todo Información oficial De acuerdo Más 10 muertes En el trailer Ok Más 10 muertes Perfecto Edy Dejando tu puesta A los demás Claro que sí Entonces Esto es información Que ha salido oficial Voy a poner la música Otra vez Porque esto se ha quedado Un poco soso Ahora ¿De dónde ha salido Todo esto? Ahora lo verás José Vas a ver toda la información Que ha salido Dónde se ha filtrado Por qué Yo lo voy a explicar El trailer en sí mismo No se ha filtrado Como tal El trailer Obviamente Pero se ha filtrado Lo que sale En el trailer Vale Y lo vamos a ver Ahora mismo A ver si es cierto También puede ser Falso Ahora lo veréis Entonces Nuevo trailer De Pokémon Ya lo sabemos Nueva líder De gimnasio Aquí tenemos la silueta Ahora veremos Cómo es en realidad El trailer Revelará Posiblemente Otras cosas Que ya veréis Que sí Hay más cosas Una nueva líder De gimnasio Que resulta ser Creadora De contenido De paldea Me gusta La líder se llama Nanjamo En japonés Falta ver cómo lo traducirán Y ya hemos dicho Que la llaman Lono Ok Todo esto es lo que hemos visto ya Con su canal de vídeos Llamado Donamon JTV Me sirve Y aquí chicos Siempre nos traes Todo recién hecho Yo os traigo todo En cuanto sale chicos Recién horneadito Y esta información La tenía ayer Pero Ayer saqué Grabé el vídeo Con el micro muteado Y no he podido Subirlo O sea Lamentable Mi capacidad De ser youtuber Va en En picado Chicos Va cada vez peor Imagínate que sales En el juego Como youtuber Es un sueño Que no va a ocurrir Lucía Siento Siento entristecerte Pero Eso está bastante Fuera de mi alcance Al menos de momento Si de repente Esto Explota Como si no hubiera Un Tomorrowland Y nos convertimos En Echo y Bai Pues Igual Pokémon Me dice Hola compañero Te queremos meter Como protagonista Del nuevo anime De Pokémon Y yo Perfecto No quiero A ver Seguimos Chicos Esta es La líder de gimnasio Que se filtró Hace mucho tiempo Y que seguro Que habéis visto Si habéis seguido Los leaks En este pedazo De canal Esta es la líder De gimnasio Tiene dos Magnemite Extraños En la cabeza De hecho No creo que sean Los Pokémon Será alguna especie De Decoración Que se ha puesto En la cabeza Y En efecto Pues Son como Magnemite Pero no creo Que sean los Pokémon O una nueva forma De Magnemite No lo creo Eso Por descontado Y está como disfrazada Parece de un bicho Pero bueno No es bicho Ya sabemos Que es la líder Bueno Sabemos el tipo No lo hemos comentado El tipo Lo pone aquí Parece ser Que es la líder De tipo eléctrico Y que se llama Lono Vale chicos Para que lo sepáis Información Que os regalo De aquí Para allá Eco acompañante De Satoshi Eco Satoshi Eco Ash Ash Eko Así soy La líder La líder O el líder Ya No se sabe Pero a priori Es la líder Vale A priori Es la líder Y dice Puede que enseñen Una nueva forma De Magneton Que ataca No se si se refieren A esto de aquí Chicos No hagáis caso A esta cuenta Mucho Os lo digo en serio Esta cuenta Ha tenido muchas cagadas Ya Esta cuenta De Pokémon Leaks A mi Yo no le doy Mucha credibilidad Así que esto Que estáis leyendo aquí Con cuidado Vale Aléjate del anime O Eddy Voy a por ti Voy a por ti Perro Bastante tengo Con Pokémon En general Estamos locos Maybe De Pokémon Frog Plasma Recordáis que había Un Pokémon Rana Eléctrico Psíquico Bueno Pues puede que lo muestren Dice este chico Calma Calma Porque hay más información Mejor que esta Chicos Mejor que esta Seguimos Con lo que dice Pokéexperto Nuestro amigo Pokéexperto Se está cargando Que bueno Esto lo tenía preparado ayer Y ahora está como actualizándose El vídeo De Lono La líder de gimnasio Dura 3 minutos 31 segundos Concretamente 211 segundos Chicos Esto quiere decir Que no va a ser un vídeo largo Va a ser un vídeo Acerca del líder de gimnasio Y algo más Que ahora veremos Hay más cosas Pero Bueno No No va a ser un vídeo Como el del otro día De 14 minutazos Van a tener menos margen De error Es cierto Pero también van a tener Menos margen Para enseñar cosas Te diré que en el otro trailer Enseñaron pocas cosas Oeddy El acompañante Chicos El Tetraloken El nuevo Episodio del anime Te imaginas Retando a Ash Nosotros ahí En plan anime máximo Paga Increíble De acompañante Con un Blaziken Primero me lo tendría que conseguir Me lo tendría que quitar a mí ¿No? ¿Lu? Blaziken Es mío Oeddy Tengo el Tengo los derechos Te imaginas Compro los derechos De Blaziken A partir de ahora Aparecen todos los juegos De Pokémon De portada Yo ahí pagando Mazopasta Pokémon Frotándose las manos Sacando juegos De basura Denunciando A mi compañía Por comprar eso Bueno Con el Chef Satoshi Buah Que capitulazo ese Del Tetraloken Oeddy Fue increíble Tío Fue increíble Tetraloken Como alto mando ¿Y quién sería el campeón? ¿Quién sería el campeón? Con el Tetraloken Como alto mando ¿Podría ser Samork? ¿Alguien de Losenses? Folagoro Bueno Folagoro Está más que baneado Para Nintendo Y ahora además Hablaremos de ello Porque hay Información sobre Políticas de Nintendo Que también quiero Quiero enseñar Vale Eh Compañeros Otro de los Tweets De Pokémon Pokémon Singapur En este caso Que ha puesto esta imagen Y ha dicho que Bueno La verdad es que esto Aporta entre cero Y nada Pero Hay una cosa Que es un detallito Y es que El programa Que presenta Esta nueva líder De gimnasio Se llama Lono Zone La zona de Lono Vale Y eso quiere decir Pues que Bueno Pues que el programa Se llama así Tampoco quiere decir Mucho Suficiente con eso El campeón sería Wolfie Bueno No se pasa el juego Nadie Ya te lo digo O Eddie Baneate a Darmanitan Baneadísimo Vale Compañeros Vamos a ver Lo que se ha filtrado Del trailer De Pokémon Escarlate Y Pokémon Púrpura Que vamos a ver hoy Vamos a ver Exactamente Que van a mostrar hoy Os lo voy a enseñar En primicia Luego es cuando No tiene nada que ver El trailer ¿Te imaginas? No Pero si creo que Yo le doy mucha credibilidad A este A esta filtración ¿Vale? No se porque Me da buen feeling Chicos Vamos allá Pum Aquí Bueno Espera Actualiza Ahí está Madre mía Con la música Increíble Épico Nuestro amigo Eclipse Nos ha mostrado Un post de 4chan Con toda la info De lo que se muestra hoy En el trailer Y la tenemos aquí Chicos ¿La estáis viendo bien? Creo que si Se ve todo Se ve hasta el final Perfecto Compañeros La longitud del trailer Son 3 minutos 30 segundos Esto lo sabemos El trailer se centra En el líder de gimnasio De tipo eléctrico ¿Vale? Líder de gimnasio De tipo eléctrico Que está Viendo O sea que estamos viendo Su streaming Es decir Está haciendo como un directo Enseñándonos Algo Ella misma Supongo Está haciendo un streaming Fuera De En la calle Digamos ¿No? Y nos dice que Nos da la bienvenida A Tenedor City Que no creo que sea Tenedor de Tenedor ¿Vale? Creo que será Pues Porque Tenedor en inglés Es Fork Sería Fork City Tenedor en español Pero no Es Tenedor O Tenedor O Tenedor Como lo quieran pronunciar Tenedor City Donde el líder de gimnasio De tipo eléctrico Es mostrado Donde está ahí La líder de tipo eléctrico Su nombre es Lono Y tiene dos trabajos Líder de gimnasio Y creadora de contenido En el background Es decir En el fondo Del streaming de Lono Podemos ver Un nuevo Pokémon Tipo eléctrico Que es una rana Que irradia energía Plasma Compañeros Parece ser que hoy Vamos a ver El nuevo Pokémon Rana Psíquico Eléctrico Que combinación de tipos Brutal Sinceramente De fondo De fondo Se verá Supongo que Lo anunciarán No será solo verlo de fondo Sino que dirán Lo presentarán Entiendo ¿No? Y se verá a Petrel Que creo que es el otro líder de gimnasio El tipo planta Que está volando En el fondo también ¿Por qué está volando? No lo entiendo La verdad Bueno Si me equivoco con esto de Petrel Si es otra cosa Decídmelo ¿Vale? Pero creo que es el El otro líder de gimnasio ¿No? Ahora lo buscamos tranquilamente Lono nos habla De rumores De un nuevo Pokémon Sospechoso Que está En la playa De Paldea Chicos ¿Qué Pokémon es este? Ahora lo veremos Ahora hablaremos De este Pokémon Chicos Está Bajo tierra Dentro de un círculo De rocas Ahora hablaremos De este Pokémon De este posible Nuevo Pokémon Sin más Ahora lo veremos Y por último Ella corta el vídeo De a uno O sea Corta a un vídeo Donde se le ve luchando Con su mismagius Tipo eléctrico Entiendo que es Tera tipo eléctrico Haciendo Thunderbolt Es decir Rayo Y termina el streaming Diciendo Espero verte En la región de Paldea Algún día Y en este momento Chicos Es cuando ya tenéis El tráiler Explicado Viene ese timing Increíble Increíble El timing De cómo entraba La música Ha sido espectacular Yo espero que la evo final De Chocho Diles Sea Fantasma Creo que está confirmado Que es fantasma ¿No? Creo que está confirmado Eso Giovanni Y esta es la información Chicos Esto es lo que va A ocurrir A priori En el tráiler De hoy ¿De acuerdo? Es una filtración De 4chan Nos lo ha compartido Nuestro amigo Eclipse Que también es alguien Que hace filtraciones Muy buenas Hola Dani Aguilar Bienvenido CompiTrono Y bueno Puede ser real O puede ser falsa Vamos a seguir analizando Porque hay más cositas Que vamos a ver No os preocupéis Y vamos a averiguar Cuál es este nuevo Pokémon De la playa De Paldea Que no es A priori Un Pokémon Tipo eléctrico Porque es de playa ¿Vale? Cuidado con eso Un mismagius con rayo Tera tipo eléctrico Cuidado con eso Lo que tiene que pegar Ese bicho No tiene sentido Chicos No tiene sentido Vale Esta información Es de 4chan Podéis darle una creibilidad Buena o no Ya veremos Ya veremos A lo mejor no es cierto A lo mejor está completamente equivocado Lo veremos ahora Curioso que los trailers Donde se muestra más Sea solo de 2 o 3 minutos Real Como la vida misma Completamente real Pero Tenemos aquí Un conflicto de intereses Chicos Porque Tenemos a una persona Llamada Riddler Q Que también Quiere decir lo suyo Y que ha tuiteado Y ha tuiteado Esto de aquí Pum Increíble También con la música Es que es increíble ¿A qué hora sale? En 35 minutos Chicos Tenemos trailer No os preocupéis Tenemos Tenemos una hoja Una hoja roja Que no sé si tiene Traducción este emoticono Una hoja roja Tenemos Un bote de miel Y tenemos Un osito Disfrazado de abeja Compañeros Yo creo que se está refiriendo A Paumi A nuestro Pokémon Paumi El Pokémon Eléctrico Que ya se mostró Y yo creo que Es posible Que nos presenten Con esta líder De tipo eléctrico La evolución De Paumi Que ya se filtró Hace tiempo También Puede ser Que nos estén mostrando Esto Es posible Pero Si queréis verlo Deberíais dejarme Un pedazo de like Compañeros Porque veo Muchas personas En directo Y solo veo 12 likes Y eso No puede ser Hermanos Apretad ese botón Como si no hubiera un mañana Para que venga Más y más Gente Por favor Reventad el botón Chicos Solo pido eso Que tenemos mucha info Que analizar hoy Mucha info Que analizar O un bicho regional Que no ha salido Puede ser Puede ser también Veremos Veremos Vale Creo que voy a bajar Un poco la música Y la voy a subir En el directo Es decir Voy a hacer Dejarme esto así Y subir esto así Se oye igual Yo creo O más o menos igual Decidme ahora Confirmadme ahora Por el chat Por favor Si se oye bien Es que lo tenía yo Muy alto Para mis cascos Y como que me estaba Reventando Los timpanos Chicos Y estaba yo hablando Demasiado fuerte Para compensar Eso Rezo para que sea Un trailer decente Esperemos que si Chicos Bueno bueno Como ha subido El número de me gustas Muchas gracias Chicos Os quiero Sois grandes Sois maravillosos Os agradezco mucho esto Recién me levanto Echo Aquí son las 9.28 En Argentina La mama Que prontito Aprovechar el día Es increíble Lo hacen todo Para los latinos Para que tengáis El trailer Y todo el día Para disfrutar A mi me lo han puesto A las 2 del mediodía Chicos Para que me Fastidie Es lo que hay chicos Es lo que hay No podemos pedir todo La verdad Vale Puede que nos hablen De Paumi Y de su evolución De Paumi Es posible A ver A mi este bicho Me recuerda a Paumi Sinceramente De hecho Os voy a enseñar Un tweet Que quería enseñar Y que no tengo preparado Pero lo voy a buscar En 2 segundos Os voy a enseñar En un segundo Aquí está esto Dadme un segundito Para acá Para 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 Y creo que Este es Uy Uy ¿Dónde está el tweet? ¿Lo he perdido? Hostia Lo he perdido de locos Aquí está Vale El tweet Que os quiero mostrar Es Este de aquí Eh Donde nuestro amigo SoulSilverArt Que es un personaje Del que ya hemos hablado Bastante vez Un personaje Una persona De twitter Que ya hemos hablado Bastantes veces De él Nos Habla De posibles spoilers Y es Bueno aquí nos habla De la evolución De Paumi Vale Esta es la evolución Que se filtró Hace tiempo De acuerdo La evolución De Paumi Que ya se confirmó Que era real La evolución De Paumi Es así Pero a priori Riddler nos dijo Que esta era La última evolución Y que Paumi Tiene dos etapas Evolutivas Es decir Que evoluciona Una vez Y luego evoluciona Otra segunda vez Un oso abeja No me suena a Paumi A ver Se parece bastante ¿No? O sea A mí me recuerda Bastante Esto A esto Sinceramente A mí A mí No sé a vosotros O sea Obviamente no es igual Pero Me recuerda No os voy a negar Que me recuerda Y es tipo eléctrico ¿Vale? Que diursa Con el teratipo bicho Bueno Es posible Es posible Es posible Pero aquí SoulSilver Arta nos dice algo así Como ¿Cómo es posible Que con lo mucho Que se parecen Estos dos La evolución De Paumi Y Paumi Haya una evolución En medio En plan Vamos a ver De aquí a aquí De este A este O sea Con que haya Una evolución Vale ¿No? O sea ¿Qué vas a meter En medio? Entre esto Y esto No lo sé Pero No sé ¿No se dijo Que Paumi 3 Era lucha? Sí Se dijo Que este bicho Este de aquí Que se está viendo Que es el que se filtró Era eléctrico Lucha Chicos En efecto Así que Bueno pues Puede que nos lo muestren hoy Porque Riddler Riddler Ha dicho Este oso Con forma de abeja Y puede ser Puede ser Puede ser Que nos lo Nos lo enseñen hoy Vale Pero Chicos Hay más filtraciones Por aquí Que se están comentando Os las voy a poner Y es Esto de aquí La gente Está diciendo Que es posible Que se muestre El Pokémon Delfín Si recordáis La filtración Que os he dicho Hace un momento Esta de aquí Se habla de un Pokémon Un sospechoso Nuevo Pokémon En la playa De Paldea Chicos El Delfín Puede salir En la playa Y si sale en la playa Puede que estemos hablando De que hoy Se muestre también Lo cual sería Maravilloso Ver el Pokémon Delfín Ya sería Increíble ¿Y por qué se está hablando Del Pokémon Delfín? Bueno Pues porque Nuestro amigo Riddler Hoy está Absolutamente loco O sea Absolutamente loco Y no ha parado De tuitear chicos No ha parado De tuitear Y uno de los tuits Que ha puesto Madre mía Si ha seguido tuiteando Ha puesto más tuits Que yo ni había visto Chicos Increíble Uno de los tuits Que ha puesto Es este de aquí Que a ver si lo encuentro Es posterior A este que os acabo de enseñar ¿Vale? Es posterior a este Posterior al del oso Ha tuiteado A ver si lo encuentro No lo encuentro Esto es lamentable ¿Será este? Puede que me lo haya perdido Sí Este de aquí Vale Ha tuiteado Esto de aquí Chicos Que diréis No entiendo nada Y la Prede C Titan Bueno la Prede C Titan También se está hablando de ello También puede ser Que salga la Prede C Titan Puede que se refiera A la Prede C Titan De ballena ¿No? Puede ser Riddler está en modo Super Saiyan No para de tuitear Chicos Se ha vuelto absolutamente loco Sinceramente Se ha vuelto absolutamente loco No sé que acabo de hacer Me acabo de poner dos veces en pantalla Perdón Aquí tenéis El tweet De Riddler Donde Manda amor Y dice Iruka Iruka Que no sé que quiere decir Sinceramente es algo en japonés Es el nombre del maestro de Naruto Ok Y luego tuitea esto de aquí chicos On the belly Lose the same Feel confused Take back Miracle next Esto que quiere decir Dice En la tripa Parece el mismo Me siento confundido Me doy la vuelta El milagro El milagro Milagro Será el siguiente O el siguiente milagro O algo así Lo traducimos Milagro a continuación Bueno Básicamente lo que os he dicho En el vientre Se ve igual Se siente confundido Retrocede Take back Milagro a continuación ¿Lo entendéis? Yo no Pero los delfines Chicos Los delfines En la tripa Al ser por debajo blancos Y por arriba azules A priori Parecen Se ven iguales Que a lo mejor Que cetitan Y se está diciendo Que es posible Que salga el Pokémon Delfina Que se refiere a Riddler Por aquí he puesto más cosas Que ni he traducido Lo vamos a ver ahora mismo Cinturán del corazón Lamento Ah, 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 ah Perfecto Y HTX Pues No se puede traducir Claro No me jode HTX Que se va a traducir esto ¿No? Perfecto Perfecto La Evo de lechón Quizá Bueno Es otra opción Q dijo que tenía Una evolución tipo héroe En efecto El delfín Dijo que tenía Dos evoluciones Posibles Una era más tipo héroe Que por eso tenemos Como esta imagen de aquí Un poco la que puso Riddler Hace tiempo Como diciendo Es más Bípedo Y tocho Y otra más tipo pues Delfín normal ¿No? Entiendo Creo que era algo así Si no recuerdo mal Yo Algún Poké Waifu Bueno Nos van a mostrar una Waifu Ya hemos dicho Que nos van a mostrar A esta Waifu Bueno No sabemos si es Waifu Pero bueno Nos entendemos Veremos si Finalmente es una Poké Waifu O no Eso habrá que verlo Y tenemos más tweets por aquí Que tengo preparados Que no tienen que ver ya Con el trailer ¿Vale? De hecho Bueno Se está cargando Pero del trailer Esto es todo lo que os traía Todas las filtraciones Creo que Es muy posible Que esta filtración Sea real Sinceramente Esta de aquí Bueno Esta de aquí Que aquí la veis mejor Ciudad Tenedor Gimnasio tipo eléctrico Esta chica Se llama Lono Dos trabajos Líder de gimnasio Y creadora de contenido Streamer o youtuber O las dos cosas Veremos el Pokémon Rana El nuevo Pokémon tipo eléctrico Rana A ver Podría ser que la rana Fuera el Pokémon de la playa Pero claro Al estar separándolo En el propio En la propia filtración Pues yo supongo que no Petrel Era Vamos a entrar en la página web Oficial De Escarlate Púrpura Pokémon Escarlate Púrpura Aquí está Vamos a entrar En los personajes Y el líder de gimnasio Bryce Ya en español Claro Ya pero lo quiero en inglés A ver Si yo pongo Esto así Así Dame un segundito ¿Cómo puedo hacer Para ver Esto en inglés En vez de en español Español Inglés No puedo cambiar el idioma ¿Cómo se llama Chicos El entrenador Este tipo planta Este de aquí Que os enseño aquí Pero en inglés ¿Cómo se llama? Lo sabéis Ahora es directo A la vez que el tráiler Vamos a estar en directo Hasta que empiece el tráiler Chicos Obviamente Vamos a reaccionar en directo Vamos a reaccionar Si es en 20 minutos José Manuel Es en 20 minutos El tráiler Ojalá haga stream Del combate Contra ella ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Alguien sabe Cómo se llama Este en inglés? Porque yo pensaba Que era el Petrel Este al que se refiere La filtración O Petrel Es otra cosa No sé Estoy dubitativo Chicos Estoy dudoso Mino sabe el nombre En inglés Ya Lo voy a buscar Bryce Pokémon Escarlata Bryce 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 ¿Dónde está En inglés? Perros Brassius Ah pues no es A ver Petrel Pokémon Voy a poner Petrel Pokémon ¿Cómo? No puede ser ¿Petrel? Un Petrel Un Petrel A ver Petrel traducción Ah es un pájaro No que me trajo Es un pájaro El Petrel es un pájaro Petrel A ver ¿Dónde está El diccionario este? Lo voy a buscar Chicos No os preocupéis Voy a buscar La traducción De Petrel Muy bien No sabía que había Un pájaro Que se llama Petrel Un ave regional Puede ser Chicos ¿Es posible Que se refiere A que está Una rana Que irradia energía El pájaro regional También era eléctrico volador ¿No? Buah Que barbaridad Chicos Nos van a presentar A la rana Y al pájaro Eléctrico volador Me parecería Espectacular Y también Los rumores Sobre el Pokémon De la playa Que puede ser El delfín Que puede ser Que a lo mejor Solo muestren La típica aleta Buah Buah Esto es brutal Esto es brutal Chicos Esto es brutal Puede ser el loro Pero puede ser El pájaro Eléctrico volador Es Brasius Si 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 Es Brasius En inglés Es Brasius En inglés Chicos Gracias Gracias Shardman Por el Por el detalle Que no No lo tenía Por aquí Gracias Tío Puede ser Que nos muestren La rana Que nos muestren El pájaro Eléctrico volador Vamos a ver La Pokédex Completa Hasta ahora Vamos a ver La Pokédex Dame un segundito Vamos a ver A los que han hecho La Pokédex Que son Makio And Roses Y vamos a ir A la Pokédex Tal cual Website De Escarate Púrpura Pokédex Completa Y la ponemos Por aquí Para que la veáis Vale Como recordáis Paumi tiene Tres evoluciones Esto lo estamos viendo aquí ¿Lo estáis viendo bien? Yo creo que sí ¿No? Ecomi hermano ¿Cómo estás? ¿Qué pasa Nacho Martínez? Bienvenido Pichón Bienvenido Me da que habrá que investigar En el trailer Vamos a ver el trailer Vamos a ver el trailer Con la calma Pero Cuidado con esto Vale Por aquí están los perros Por aquí está la araña Aquí están chicos Esto es lo que El Pokémon que creo que va a salir Eléctrico Volador No el periquito Que ya se ha filtrado Ya es este de aquí Sino El La gaviota Eléctrico volador Por cierto Este fanarte está guapardo ¿No? O soy yo Está muy guapo Chicos Entonces Hoy puede que nos muestren Este ¿Lo estáis viendo chicos? ¿O lo estoy tapando con la cara? Ah Lo estoy tapando Perfecto Bueno Este Aquí sí que lo estáis viendo Puede que nos muestren El delfín Chicos El delfín Y la rana Psíquico Eléctrico Estos tres Pokémon chicos Puede que aparezcan A lo mejor Solo aparece Esta Y este Como presentados Por ser la líder De tipo eléctrico Y el delfín Se ve de fondo Rollo Ese Pokémon sospechoso Que la filtración Esta de aquí Nos dice Un Pokémon sospechoso En la playa de Paldea Puede ser El delfín ¿Qué opináis? Os voy a leer chicos Que ahora mismo no estaba leyendo A lo que me refiero Es que el delfín Héroe Y Zetitan Comparten pre-evo ¿Cómo? Eso no se ha visto Eso se Se rumoreó Pero No está claro No está claro ¿Se podrá decir Que hoy es un día Electrizante? En efecto Hoy es un día Electrizante chicos Sería increíble Que mostraran todo eso Sería maravilloso Pero maravilloso chicos ¿Tres Pokémon nuevos? O dos y medio Si el delfín Imagínate que el delfín Te lo muestra en rollo Pues como Grafaya Y no En plan Que se ve algo Que ha hecho O se ve la aleta Pasar por el agua Alguna cosa así Si mostrate el Pokémon entero Solamente el delfín De toque Ahí en plan Pokémon por ahí Que puede ser un tiburón O un delfín Y te quedan ahí con la duda O Y los eléctricos sí Porque como es el líder De tipo eléctrico Pues nos mostrarían Tanto la gaviota Como la rana Pero claro Todo esto es un poco Fliparse Porque sabemos que Riddler Nuestro amigo Riddler Q Ha tuiteado Algo que tiene que ver Yo creo Con Paumi Y Riddler Sabemos que sabe todo O sea Riddler es God Chicos Riddler es God Podrían ser incluso La gaviota Y el delfín En plan La gaviota Sobre una roca Y el delfín Es posible Es posible Giovanni De hecho es bastante buena Y bastante creativa Esa forma de presentarlo Me parece Que has dado bastante En el clavo En el clavo Clavito Clavo Vale Vamos a ver más tweets De Riddler Pero los vamos a ver Rollo Un poco Por verlos Vale Q dijo Que el delfín Sería juzbando Es verdad Hay un tweet de Q Donde habla de un posible juzbando Y que puede ser lo que muestren hoy Vale Así que cuidado con Riddler Que parece que está hablando Del delfín Cuidado con esto chicos También Este tweet de Riddler Este tweet desde hace 3 días Vale Ha vuelto a hablar De esos 3 posibles Pokémon Que van a salir Que son completamente nuevos Y que nadie ha visto Que no se han filtrado Y dice que está seguro Que los primeros filtradores No se van a poder perder Esta gran bomba Echo En el tetraloque no vas bien Pero vas a remontar Yo confío en vos Pero lo peor viene ahora Hermano Voy a hacer todo lo posible Por remontar esa serie Pero es lo que hay Ahora mismo vamos un poco mal Hemos tenido épocas muy buenas De ir muy primeros De hecho A más de 10 o 15 muertes Del segundo Pero Las muertes dobles Y los castigos Me han reventado Chicos Me han reventado Luego Nos habla del tercer legendario Chicos Nos habla también del tercer legendario Nos dice Ya mostré O Tisee El tercer legendario Repítelo de nuevo ahora Sabes a lo que me refiero Como cuando viste El primer episodio Del anime de Pokémon Y de repente Un pájaro dorado Pasó volando Que es Ese Pokémon Que fue adelantado A su época En el primer episodio Del anime Adelantado A su generación Parece que se está Hablando De que ya lo ha mostrado De que ya ha salido Y no sabemos Si se refiere A esto de aquí Chicos A concretamente Esto de aquí Que como ya habéis visto Se está hablando De que el teracristal Tiene que ver Con ese tercer legendario Y que bueno Pues esto que se ve aquí Que son como unos ojos Pues Debes tener que ver Con ese tercer legendario No lo sé No lo sé No sabemos Si tiene que ver eso ¿Vale? Lo Lo veremos Y aquí dice Finges Saberlo todo O pretendes saberlo todo Pero la verdad es LOL Aquí se refiere creo A Centro Leaks ¿Vale? Que ya sabéis Que no se lleva muy bien Pero bueno No pasa nada En lo que hay Y tenemos más cositas De Riddler Porque Riddler no ha parado De tuitear Así que vamos a verlo En vivo y en directo Prepárense para el ejército De megas ¿Te imaginas? Cuidado Como nos reviente Con megas en el bloque Nos vamos a reír Ok Acaba de tuitear Hace una hora esto Chicos Charizard Umbreon Gardeward Lucario Chandelure Que está mal escrito Chandelier Greninja Mimikio Y Dragapult Los Pokémon más populares Básicamente de cada generación Tienen 7 pasaportes En total Momento para tirarse del pelo Después Ella se perdió Luego ella Perdió O se perdió Depende de como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Nos está diciendo Que hay uno de ellos Que no está en el juego Son 8 Pokémon Con 7 pasaportes Entiendo ¿no? Y hay uno Que no está Hay uno Que no está en el juego Vale Charizard creo que ya está confirmado Que está ¿Vale? Por tanto Charizard se queda fuera O sea Fuera de este acertijo Umbreon Digo yo que estará Porque está Eevee Y está confirmado Que está Eevee Y está confirmado Que están las Eeveevoluciones Por tanto Umbreon yo creo que estará Gardevoir Está la evolución Esa rara de Gardevoir ¿no? La evolución Paradox Que está confirmada Por tanto Gardevoir debería estar Digo yo Lucario Lucario creo que se ha confirmado También ¿no? Tiene toda la pinta De que Chandelure Será el perdedor No hermanos Chandelure Bueno Bueno Puede ser Puede ser Chandelure Puede ser Chandelure ¿Os imagináis Un Chandelure Teratipo fuego Que es un candelabro Con un candelabro En la cabeza? A lo mejor Lo han sacado Solo por eso Chicos A lo mejor Chandelure No está solamente Por esa movida En plan Chandelure Es un candelabro El teratipo fuego Es otro candelabro No podemos hacer un candelabro Con candelabro en la cabeza Paneado Sería increíble Sería alucinante Chicos Yo La verdad que no sé Por qué me hacen gracia Estas cosas Sinceramente Y no ha dicho nada más ¿no? Ah bueno Justamente es esto Lo que está poniendo aquí Exactamente Exactamente esto Que están poniendo aquí Esto es Por qué Chandelure No estará En escarate púrpura Porque sería un candelabro Con un candelabro encima Qué bueno tío Ok Bueno pues ya sabéis Cuál no va a estar Chicos Yo creo Chandelure Baneado Reventado Por el tuit del corazón A ver Que te lea bien Se trata de un pokémon De Hisui Sería Enamorus Por el tuit del corazón ¿Cómo? Vamos a seguir viendo Twist de Riddler Que no he visto Vale Vamos a ver este Hace cuatro horas Es otro acertijo ¿Vale? Vamos a intentar Entenderlo Pokémon Escarlata Y Pokémon Violet Pokémon Púrpura Necesitan servir A su monarca Bueno también puede ser Paradox Suicun Y Paradox Virizion ¿Vale? Que también salieron Necesitan servir A su monarca Lo voy a traducir Para que lo entendamos Exactamente Él o ella ¿También es una P? ¿O es una T De la que te enterarás El próximo año? ¿Cómo? ¿Cómo? Compañeros Dice sí totalmente Dice este de aquí Perfecto No entiende nadie nada ¿No? Esto significa algo Lo sé Significa algo Pero no sé Lo que significa Estupendo Confusión Bueno la peña No tiene ni idea Parece ¿No? ¿Se os ocurre algo chat? ¿Se os ocurre algo chat? La invasión de Hisui En Paldea Bueno Otro tweet Que nos quedamos Sin descifrar La verdad Igual hoy después del trailer Sabemos lo que es Si no sabemos lo que es Haré un vídeo Si sacamos más información O algo así Vale No os preocupéis Vale Interesante esto chicos Interesante esto Momento para adivinar Quienes son los nobles En los grupos de Paradox Solo los nobles Obtendrán beneficios De sus líderes Es mejor que los civiles Acepten el hecho De que no obtuvieron nada Más que una nueva Apariencia Compañeros Esto puede querer decir Esto puede querer decir Que hay Paradox Que son exactamente iguales Pero solo con una nueva apariencia Rollo Imagínate Paradox Tiranitar Exactamente igual Que Tiranitar normal Pero Como antiguo Pero mismos stats Todo igual Pero que hay algunos Los nobles Que tienen stats diferentes No lo sé No sé si quiere decir eso Pero puede ser chicos Puede ser A ver que le dicen por aquí Vamos a ver Porque ha contestado A este tipo La portada en si Se considera Paradox En la batalla Y dice El dios del sol Y la luna Tienen una promoción De bestia Como Como No entiendo nada chicos No entiendo nada Bueno Esto ya lo hemos visto Esto ya lo hemos visto Nos quedamos con la filtración chicos De lo que puede que veamos En el trailer de hoy Yo Confío En esto Sinceramente Y os voy a poner una encuesta Os voy a poner una encuesta Si sé hacerla claro Ah si Crear una encuesta De cual de todas estas cosas crees Que son Las que nos van a mostrar Que Nos van A mostrar Hoy Y ponemos Si o no Perfecto Eh El Pokémon Bueno Que queréis que nos muestren hoy Mejor dicho Vamos a poner que queréis Porque realmente no lo sabemos ¿Qué queréis que nos muestren hoy? El Pokémon rana El Pokémon gaviota El Pokémon delfín ¿Cuál de estos tenéis más ganas de ver? El Pokémon delfín Y por último Voy a poner una opción Que la verdad es que Es la que creo que todo el mundo va a elegir La verdad Algún Pokémon Paradox Esto no va a ocurrir Pero bueno Yo lo pongo En la encuesta ¿Por qué? Porque así soy yo chicos ¿Qué pasa? Pablo Martín Valiente Bienvenido P es Paradox Y T es Tera Cristalización Ojo 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 Me gusta la ciudad tenedor La ciudad tenedor Es una mezcla de Spanglish Parece ser Tenedor Si relacionamos el tuit Donde muestra las mecánicas Mega, Cristal, Z, Dinamax y Tera Cristal Donde se cambiaban características originales Stats, potencia de ataque y formas A ver el tuit otra vez ¿Era este? No, no era este Era Este, ¿no? ¿Pokémon Scarlet y Pokémon Violet O Paradox Suicune Y Paradox Virithion Necesitan servir a su monarca Que debe ser el tercer legendario Entiendo, ¿no? O sea El Pokémon El Paradox Suicune Y Paradox Virithion Tienen que servir a su monarca Se refiere al tercer legendario ¿Es Él o ella Una forma Paradox también? ¿O es una Tera Cristalización De la que sabrás El próximo año En el DLC? Vale Me parece una buena traducción esa Giovanni Me parece una buena traducción esa Si, 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 si Me gusta, chicos Me gusta Me gusta Eso tendría relación con el tuit De los nobles Donde algunos Cambiarán Y otros Será su apariencia Si, si, si Si, si Si, si, si Totalmente cierto, chicos Totalmente cierto Todo el mundo quiere El Pokémon Delfín Increíble Pokémon Delfín A tope No va a ser Seguramente el que más Muestren hoy Creo yo Creo yo A priori Hoy van a mostrar Principalmente La rana Y la gaviota Veremos Si nos muestran El El Delfín O no Yo, ojalá Me lo enseñen Sinceramente Ojalá sean tres Pokémon nuevos Así, pim, pam En tres minutos Pim, pam Pum, truco, truco Sería espectacular Vale, voy a ir buscando El canal de Youtube De Latam Que es donde sale antes La verdad Pokémon Latam Pokémon Latam Aquí está Perfecto Voy a ir buscando El canal Espérate que se va a reproducir Un vídeo Que no quiero Voy a ir buscando El canal de Pokémon En español Por si acaso Salirá antes En el de español Que creo que no va a ser el caso Pokémon España Aquí está Y voy a ir buscando El canal de Pokémon En inglés Porque si veo Que no sale ninguno Pues lo ponemos en inglés Y ya estaría Vale Y va a ser Pokémon En Perfecto Tengo abiertos Los tres canales Para estar ya pendientes Quedan cinco minutos Chicos Cinco minutazos Ahora es cuando muestran A la rana y el perico Ahora que lo pienso Verás tú Y la ciudad cuchara No sabemos como será La ciudad cuchara Compañero Pero la tenedor La del tipo eléctrico Tal vez es la monarca Porque se usa como Corona de la teracristalización Se usa como corona En la teracristalización Como si fuese el monarca Es posible Es posible Que se refiera un poco A eso A que Las coronas Son como de reyes No reinos Veremos si el DLC Tiene algo que ver con eso Veremos si Si el trailer O algo de esto Va por eso No sé No sé No sé O igual no tiene nada que ver Igual es solo del juego Y ya está Vale En Pokémon oficial de España No han sacado nada En Pokémon Latam Tampoco han sacado nada Y en Pokémon inglés Tampoco han sacado nada ¿Por qué? Porque son Menos cinco Perfecto Ojo Esta canción Esta canción es epicarda Esta canción es muy buena chicos Muy muy buena Espero que la estéis oyendo bien Esta canción es Una barbaridad Una barbaridad Y si el monarca resulta ser Volcarona Volcarona Paradox O quizá el tercer Alejandro Tiene la fuerza para crear La teracristalización Algo de eso va Algo de eso va por ahí Va por ahí chicos Va por ahí Vamos a ver Que nos muestran Que aparece En el trailer Pero estoy ya Ansioso Cuatro minutos chicos ¿Crees que habrá una teracristalización Exclusiva de una especie? Si Si No habrá una A ver La teracristalización La gaviota también vive en la playa Es lo bueno de esta filtración chicos Que parece ser bastante Que tiene bastante sentido La gaviota La playa El delfín La rana Cuidado Cuidado Giovanni usando el 200% de su cerebro Giovanni está explotando ahora mismo A Giovanni le va a quemar la cabeza Como a un chandelure Tiene la cabeza como un candelabro chicos Está en teratipo fuego ahora mismo Está Completamente ardiendo Desnudo No para Está dándole ahí Tres minutos Tres minutos Y se viene A ver Hay un estreno en el canal de japonés Pero Entiendo que lo van a sacar también En los canales oficiales ¿No? Entiendo yo Los voy a ir actualizando en el momento ¿Vale? Para ir viéndolo Y ya está Y cuando salga la información La veremos En vivo y en directo ¿Confiáis en esta filtración? ¿Confiáis en que va a salir El Pokémon rana El Pokémon gaviota Y el Pokémon del fin ¿Confiáis? Si confiáis Dejad un like Perros Estoy en modo chandelure Inexistente Inexistente En la octava gen Increíble Novena gen Perdón Dios Novena gen Dos minutos Dos minutazos chicos Voy a abrir también el canal de Pokémon En japonés Por si acaso Por si acaso No sale aquí Y hay que verlo En el estreno japonés Que cada vez Habrá más peña Claro Ahí está Trece mil en espera Chicos Trece mil En espera En el estreno Japonés ¿Lo vemos en japonés? Es que no sé Si lo van a sacar en inglés No estoy seguro De que lo vayan a sacar en inglés No estoy nada seguro En plan directamente O sea Creo que primero va a ser El estreno En el canal japonés Y luego ya Los demás Porque si no estarían Los demás también en estreno ¿No? O soy yo ¿Hay algún Pokémon párados confirmado? A ver Oficialmente no hay ninguno Pero las filtraciones Si que han enseñado Bastantes cositas Yo creo que solo mostrarán el detalle El Pokémon rana Y tanto la gaviota Como el delfín Se verán de fondo Uno volando por la ciudad Y el otro saltando del mar Giovanni Me gustaría también eso Eso estaría muy bien Por lo que dice Esta filtración Pone que está volando En el background También Por tanto es posible Que no salga Así que Bueno Veremos a ver Esta filtración Tiene buena pinta Se viene trailer Se viene reacción Se viene que me dejéis un like Para apoyarlo Voy a poner El trailer En Japonés Ahora Para cuando salte la cuenta atrás Ponernoslo Vamos a ver el japonés Y luego vemos El español O el inglés ¿Vale? Si no nos enteramos de nada Digo yo Más que nada Porque no sé si va a salir El inglés o el español A la vez Yo creo que no ¿Quién será el antagonista Principal del juego? Es una buena pregunta Porque la verdad Es que el Team Star No parece un buen antagonista Parece como Misiones sin más Son las tres El estreno Empezará dentro de poco Dice aquí Paramos la música chicos Porque empieza lo bueno En teoría El estreno Japonés Debería iniciarse En breve El estreno Japonés Debería Iniciarse En breve No se está estrenando Ahora Os lo pongo chicos Os lo pongo Vamos a verlo Vamos a verlo Lo pongo por aquí Pantallita completa Transición Lo ponemos bien Y me voy a poner En pequeñito chicos Porque no quiero tapar Todo el trailer Lo voy a poner aquí Arriba Pero me gustaría Ponerme más O sea Que se me vea un poco la cara ¿No? Me comentan Rollo así Así estoy bien No tapo casi el trailer Tal Reaccionamos bien Bajo un poco esto Para que no me tape tanto Y chicos No digo nada Y ya lo estoy diciendo Se viene Se viene hermanos Se viene En japonés 11 segundos Let's Re que fucking Go Vamos a verlo Un segundo Cero Let's go Empezamos El japonés chicos El japonés Sin miedo Sin miedo El japonés Vamos allá Ahí está Bueno obviamente es esta Wow Claro No vamos a entender nada Vale Yo solo quiero ver Pokémon nuevos chicos Pokémon nuevos Ahí está Está en su programa de streaming Vaya pelazo tiene La música está guapa No puedo hacer más cosas chicos Que bailar No entiendo nada Si sale algo En el trailer En el El de inglés O en el de español Avísadme Vale Vamos vamos Agua Vemos agua Pero pasa algo aquí Chicos No entiendo nada O sea Me quiero cortar Lo que viene siendo Parece VTuber Ya No Pero los dientes Oh ¿Habéis visto los dientes? Pero se parece un vampiro ¿Qué coño? Pikachu ¿Quién es este Pokémon? Voltor Chicos Eh Quiero ver algo nuevo Quiero ver algo nuevo Vamos Dámelo 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 Vamos Su programita Chicos ¿Qué es esta basura? ¿Sí que son Pokémon eso? ¿Se han movido solos? ¿Eso es un Pokémon de verdad? ¿Eso es un Pokémon de verdad? Se han separado y se han movido Tío Mira Mira, mira, mira ¿Qué coño? O sea ¿Que sí que es una forma de Magneton o Magneton o no? No, no No me la contés No me la contés Que va a ser esto, tío Solo esto No, dime que no Dime que no Vale ya con la primera gen Vale ya Enséñame Pokémon nuevos Vaya dientes Tiene de vampiro, tío No de vampiro, no De... ¿Ya está? Oye, chicos La filtración es una mierda, eh ¿O soy yo? Bueno, que es el líder tipo eléctrico Está claro Más que confirmado, de hecho Sí que es Sí que es Un nuevo Pokémon Vaya filtración de mierda Chicos Vaya filtración De caca Vale, dame algo más, tío Dame algo más Canal de Pokémon en español En inglés No, en inglés nada En el de Latam Tampoco nada, chicos ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué cojones? ¿Ya está? O sea ¿Perdón? ¿Esto es todo? Hay mazo En el chat En el chat del directo Es como en plan ¿De verdad? Está todo el mundo diciendo ¿Seriously? No sé qué ¿Qué cojones? ¿Qué mierda es esta, tío? ¿Pero Pokémon ¿Qué hacen, tío? ¿Pero qué hacen con su vida? O sea La filtración era brutal La filtración Era brutal Un segundo Esto, o sea No me lo estoy creyendo O sea No tiene ningún tipo de sentido Esto O sea Vamos a ver Teníamos esta filtración Bueno, esto Lo que estáis viendo No es lo que quería ver Esto Teníamos esta increíble filtración Donde Podías ver Que podían representaros Un Pokémon rana Un Pokémon pájaro Eléctrico Una filtración Que, vale Podía ser fake ¿Vale? Podía ser fake Pero Qué bonito es soñar Y confiar en Pokémon Y nos enseñan Un Paradox Magnemite O un Magnemite Que no sabemos ni lo que es Voy a entrar en la web De Escalate Púrpura Chicos Dejad un like Reventad un like Porque yo no tengo la culpa De esto, chicos No me dejéis un dislike Dejadme un pedazo de like Perros Que os estoy viendo, eh Os estoy viendo No puede ser, tío O sea, no puede ser Voy a entrar en la página web De Pokémon Escalate Púrpura Y voy a ir a ver A Centro Pokémon también Vamos a ver primero A Centro Pokémon A ver qué ha puesto Si es que ha puesto algo Centro Pokémon Bueno, hay un tweet De Pokémon Japón Hace un minuto Por lo que veo Lo tenemos aquí, chicos Vamos a traducirlo A ver qué dice Este tweet Es de hace un minuto ¿Vale? Y dice Se ha estrenado Dona Monja TV De Nanjamo Un líder de gimnasio De la región de Paldea Y un popular distribuidor De vídeos Bueno, creador de contenido Vamos a desafiar el juego ¿Quién es El compañero de Nanjamo? Para predecir el Pokémon Del compañero Públicalo En Mira el vídeo Para obtener consejos El vídeo es Lo que acabamos de ver 3 minutos 31 segundos, chicos O sea Esta maldita basura Perfecto No, perfecto No, increíble Y públicalo Aquí ¿Qué coño, tío? O sea ¿Hay un Pokémon oculto Aquí o qué pasa? ¿Hay un Pokémon oculto Aquí? No, no No entiendo nada No entiendo nada La chat Os leo, eh Os leo, perdón Que no se estaba leyendo Bueno, lamentable La encuesta que he hecho Sinceramente Creo que esperamos Mucho de Game Freak XD Ya El payaso Ricardo Por supuesto Cara de payaso Paradoxo Payaso Payaso Hemos quedado como payasos Completamente Sinceramente Creo que Debemos ver detalles En Twitter Para entender Sí, sí, sí Vamos a ello Vamos a buscar Centro Pokémon Son Japos ¿De qué os sorprende? Hombre Tampoco es que Todo lo hagan mal Los Japos Te diré El Magnemite De su cabeza Tiene pinta de poke Ya, pero Es raro, tío Bastante raro Dislike a la VTuber Esa Esa ahora mismo Tiene Tiene más haters Que Vamos Que Dallas Y no te digo más En español La nueva líder De gimnasio Se llama Enigma ¿Cuál es el compañero De Enigma? Ya está el trailer En español Vale, pues nada Vamos a verlo en español Pero No sé si va a cambiar Mucho, sinceramente Vamos a verlo, chicos Dame un segundito A ver Lo ponemos aquí Vale Lo vemos En full screen Y Reaccionamos En español otra vez A ver qué dice Electrolitos míos Cuidado, eh Déjense atrapar Por mi electrotela Soy Enigma Jolichiwa Que Enigma TV Es el programa Buah Cringe máximo, chicos Esperad Me pongo así, ¿no? Bueno, tampoco es que haya mucho que ver Te diré Gym Leader De Ciudad Leudal Donde triunfo Es en internet Como streamer E influencer Increíble Gracias por pasarte A ver mi stream Qué barbaridad, eh Lo de que hayan metido Un streamer Es una barbaridad Increíble Lo malo de ser Una diva Tan famosa Me descojona Dejémonos de dramas Ok, a ver el juego Es averiguar su Pokémon ¿Cuál es el compañero de Enigma? De Enigma Tremendo Enigma Perfecto Perfecto No, vaya chiste A ver Yo les describo A mi compañero Ok Nos van a dar pistas Entiendo Adelante, querido público Vayan mandando sus preguntas Ah, pero que hay que escribirla por Twitter O algo así ¿Cómo? Ah No, no, no Vale, vale No entiendo Blandito Muy, muy blandito Es un Magnemite Frío, frío Estos que se ven aquí Son broches para el pelo Pero si se movía, bro ¿Qué dices? Se le conoce por ser algo lento O ir con calma ¿Algún rasgo físico? Dos bultos enormes en la cabeza Y mucha gente los confunde con sus ojos La rana, bro Esto es la rana, bro Esto es la rana 100% Ahí está Genera energía con la panza La rana Es la rana, chicos 100% 100% Es la rana Pero claro, no tenemos el nombre de la rana Vale Vale, es la rana Es full rana Para mí es full rana Perdona No he dicho en ningún momento Que lo hagan mal Ah, vale, perdón Parecía que lo estaban diciendo Como criticando Que lo habían hecho mal Me refiero a que Aunque sean Japos Hagan cosas raras Pues Bueno No sé Con cada trailer Con cada trailer Se me quitan las ganas De comprarlo La verdad es que es cierto Que Estas cosas Como que desmotivan un poco En plan Nos enseñas a la líder Que ya teníamos la silueta Y estaba filtrada Y no nos enseñas nada más Ellos saben lo que se ha filtrado Saben que todo el mundo Ha visto ¿Qué pasa? Oedipus ¿Me estás llamando o algo o qué? Ah, perdón Bueno, espérate Esto se ve y no Esto es el canal Por cierto Seguidme en Discord, perros Dale Discord Te llamo, ¿eh? Oedipus Oedipus13 Espérate Que voy a pasar a modo Modo este ¿Qué pasa, Oedipus? Espérate Porque creo que no te oyen aquí Porque tengo puesto El voicemail Dame un segundito Que haga que te oigan Sí, en serio Lamentable Tío, yo ¿Cómo puedo hacer Para que te oigan? A ver Si hablas ahora Te oyen Hola Hola, muy buenas Perfecto Lo que se tardó en salir En el trailer en español, ¿no? Sí, yo lo he estado viendo En Japo primero Pero como no había nada que ver Pues Simplemente Lo he visto con cara de póker Y después ya He reaccionado al de español Además En Japón no se entendió nada Porque era mucho Mucho texto Como era todo texto Pues claro Yo estaba viéndolo y pensando Ok, no sé No entiendo nada ¿Qué te pareció La nueva líder? Y o no A ver La líder bien Carismática Todo guay Pero no entiendo Por qué solo enseñan eso Tío, que ya se había filtrado Esa líder hace tiempo O sea Sí No sé Literalmente El trailer podría haber sido Un post de Twitter Literalmente Porque revelaron solamente Que es líder del gimnasio Que es de tipo eléctrico Su nombre Y que es streamer Ya está Me parece muy gracioso Que sea streamer Y la región sea de España Me parece espectacular Es maravilloso Porque nos representa Literalmente Y nada Está guapo Pero no entiendo muy bien Qué ocurre con Con el tema de Pokémon nuevos y tal Tío Es que no No están mostrando nada Literal O sea Como que Yo pensé que iban a mostrar Ahí cuál iba a ser su Pokémon Incluso pensé que Magnemite Era forma regional Porque te das cuenta Que los que tienen la cabeza Son diferentes Dice que son broches Claro Dice que son broches Y No sé Y sobre el nuevo Pokémon Dice Eh Lo vamos a ver en el próximo stream En el próximo stream Que espero que sea pronto Mañana o algo así O no Esperen una semana Sería un poco absurdo ¿No? Literalmente Nos está clickbaiteando Es un bait que flipas Literal Es increíble Increíble el bait Es acojonante Como con ese Pokémon de De YouTube Sí, sí, sí Lo saben bien Lo saben O sea El otro día nos metieron Un trailer de 14 minutos Que no nos contaban nada Nada Y ahora en 3 minutos Tampoco Además Me encanta como empezó El trailer de 14 minutos Me encanta como empezó O sea Decía Eh Pero esto Ya lo sabías Y en este trailer Te vamos a enseñar cosas Que no sabías Y el resto es todo Lo sabías casi también Sí, sí Es en plan Vaya bait me has vuelto a hacer Al principio Vaya cliffhanger En plan Toma No, no Tranquilo que te voy a contar Cosas nuevas Un girafari Perfecto Que yo se sabía De hace bastante Está bastante filtrado Y ¿Cuál es el Pokémon Característico De esta De esta ligar? Eh Yo creo que es la rana La rana eléctrica psíquica Porque ha dicho Que tiene como ojos grandes Que se confunden Como bultos Que se confunden con ojos Y a mí me pega eso A una rana ¿Sabes? Como Claro No sé Me pega un poco a eso A ser la rana eléctrica Pero no estoy seguro No, tío Claramente es un Pokémon nuevo Porque Sí, sí Uno viejo Que ya conozcamos No me suena en nada Tiene que ser un Pokémon Es tipo eléctrico Sería Te imaginas De repente No, es que es Zebstraica Un aplauso Zebstraica No, no Yo nunca dije bultos Como ojos Se confundieron No, no No dije nada Era bait Perfecto Baneada Perfecto En realidad un Levi-Ban No, pero el Levi-Ban No es tipo eléctrico No importa Es un Levi-Ban Y el Teratipo Boom Wasted Perfecto Claro Literal Pero bueno Fue un trailer Bastante innecesario Muy innecesario Yo ya Me voy cansando De hacer directos En plan Oh chicos Nuevo trailer Madre mía Tres minutos De No sé De nada Btuber Saludando Perfecto Real Qué ganas de que aparezcan Las evoluciones De los iniciales O algo así Sí, sí, sí Mostrame algo potente Algo tocho Lo último Tocho Así como tal ¿Cuándo fue? A ver Hay que pensar Que Tocho Tocho Solo son realmente Los legendarios Yo creo, ¿no? Bueno, a ver O Grafaya Y Grafaya también Lo presentaron bastante épico Pero No sé Ah, es verdad Grafaya Grafaya tuvo su trailer Ahí de investigación No sé qué Moló Eso moló Estuvo místico Sí, sí, sí Estuvo guay Pero si me presentas Un Pokémon así cada vez Pues no me quejo Pero si me presentas A una líder Que ya encima Se había filtrado Pues me dan ganas De pegarme un tiro En donde yo te digo Yo pensé que iba a ser Tipo psíquico Pero cuando vi tu directo Que dijiste tipo electrico Yo dije Ah, amigo Tienes el Sí, sí Estaban hablando de eso Vamos, se ha filtrado Y dijeron algo Confirmaron por ahí En un tweet, creo De Pokémon Que era tipo eléctrico Creo Cash Y hablando de tipo eléctrico ¿Estás preparado Para que te robe Algún eléctrico Hoy en el Galvántula se queda En mi equipo Perfecto ¡Loco si es Galvántula! Galvántula es mejor Que el Pokémon rana De esta chica Estoy seguro Porque madre Vaya Pokémon No tengo Es un legendario Este Galvántula Tú no tienes Ningún eléctrico ¿No? Así irreconocible Tenía Electivire Pero murió Entre muchos sufrimientos De hecho no hizo absolutamente nada Si no recuerdo mal Literal Literal Tiró solamente un Creo que fue un puño trueno Y murió Eh Pornstein me dice ¿No será la Evo de Paumi Como se llame? Puede ser, ¿no? Ah, sí Han hablado de eso Eh, a ver Realmente ya la Evo de Paumi Ya está filtrada Y no tiene Bolas en la cabeza Entonces No creo que sea la Evo de Paumi Porque Por lo como lo ha descrito Dijo como que eran Bolas rojas O algo así O son tan animal Pues espera Porque lo tengo por aquí Y lo voy a mirar No vaya a ser que Me esté colando Eh La Evo de Paumi La tengo por aquí Por aquí Donde la puse Aquí está Nah, no tiene No tiene No tiene bolas Tiene Pelos Voy a ver tu directo Perfecto Eh Eh Dejando un like Los dos directos Dejando un like Chicos En los dos directos Apoyando A muerte a los panas Espera Voy a poner la cámara bien Ahí está Y me voy a ir a comer Porque son las 3 de la tarde Y no he comido todavía O sea que Ah, amigo Y ahí Perfecto Y hay que grabar también Y hay que grabar Este traloque Estupendo Así que Los dos ¿Dónde lo estás mostrando? No lo estoy mostrando Soy así de retrasado Ah, perdón Te has mostrado tu carita Lamentable Que no había hecho La transición de escena Estaba en modo estudio Y no lo he enseñado Perdón Ahí está Esta es la evolución de Paumi Chicos No tiene bolas rojas No tiene nada en la cabeza Que pueda recordar a bolas Como ha dicho la streamer Por tanto entiendo Que no va a ser esta Claro Entiendo A no ser que sea La evolución de medio Porque Si recordáis Riedler filtró Que había una evolución en medio O sea que era Paumi Que es este Que evolucionaba A otra cosa Y luego a este Pero yo me pregunto ¿Cómo es posible Que haya una evolución intermedia Entre esto y esto? O sea Sí, como que se parecen bastante ¿No? Se parecen demasiado Esto Lo que estamos viendo en pantalla Es la evolución de Paumi Pero claro No parecería No parecería ser que tenga bultos Como tal Claro No se ve nada Tocho en la cabeza Raro Círculos Esferas No sé Que se confundan con ojos Que es lo que ha dicho Más o menos No parece Pero bueno Y este Ahí lo estamos viendo De locos Bueno Equito Bastante decepcionante El trailer En pocas palabras ¿Rasumiendo? Nada nuevo Sí Seis mitos de palrea Me están diciendo Bueno Menudo fumón Menudo odish Puede ser No sé Pero este trailer A mí me ha decepcionado Si al otro le di un 2 de nota Como dice Lu A este le doy un menos 10 O sea Qué desastre Sí Qué desastre chicos Literal Pues nada Te dejo por aquí Que nos vemos en un rato Para grabar Y gracias por llamar Y comentar un poquito A vos mi rey Gracias por Por regalarme todo tu equipo Que te lo voy a robar a continuación Estupendo Perfecto chicos De locos Chao bro Chao Chao Bueno chicos Esto ha sido Oedipus 13 Esto es increíble Os leo ahora Que no he estado leyendo Porque como estaba hablando con este Lo último tocho fue la teracristalización Prácticamente sí Los legendarios Un poco esto Imitaron muy bien a los influencers Están en el mismo cringe Estupendo chicos Así somos Las orejas grandes como ojos Nah Este no es Este no creo que sea Pasamos de un trailer Con tres pokés y una líder A una eagle Con dos bolas en la cabeza Un aplauso a Pokémon Chicos lo dejo por aquí Me tengo que ir a comer Tengo también que grabar el tetraloque Con estos Así que Se me acumula el trabajo Lo dejamos por aquí Espero que os haya molado Siento mucho que las filtraciones No fueran reales Como bien os dije Había que tener en cuenta A Riddler Más que a esta filtración Que ha salido en 4chan Y era un poco aleatoria Pero bueno Nos ha permitido soñar Y tener hype Nos vemos hermanos En el próximo vídeo Gracias por estar aquí Gracias a José Manuel Gracias a Giovanni Jeff Pablo José Manuel Otra vez Perfecto Exequikel Que siempre está por aquí Lu Por supuesto Lu Grande Todo el mundo Daniel Aguirre Daniel Normal Todos chicos Os quiero mucho Gracias por estar aquí Y nos vemos en el próximo vídeo J.Wen también Chao Chao